bueno 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 bienvenidos a mi canal de mi cocina GIF aquí en youtube un día más como siempre fijaros que tenemos ahora y tenemos aquí con un montón de productos para elaborar algo sano 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 algo una ensalada variada de muchas cosas es decir ensalada de aceitunas mozzarella mango y tomate cherry casi nada y le vamos a añadir una serie de cosas que le va a dar un toque extra a esta ensalada saludable y divertida mozzarella fresca que tenemos aquí un mango unos tomatitos cherry en su ramita y en su mata unas aceitunas negras aragonesas que me gustan a mí con hueso que le quitaremos el hueso aceitunas verdes ya sin hueso también muy buenas A.O.B. aceite de oliva virgen extra A.O.B. variedad manzanilla cazareña verde derivación de origen protegida de gata urdes extremadura de nuestros amigos de jacoliva espectacular como siempre como se comporta este aceite miel de ibores villorca ibores miel de nación de origen protegida esto es un lujo y un espectáculo también alimento de extremadura seguimos cocinando con esta miel y con secos pan tostado al ajo que teníamos hecho mucho y lo vamos sacando y un pizquito una pizquita perdón de sal en mezclama cítrica y con todo esto al limón que es la sal comenzamos mirar como tengo ya todo preparado porque esto es muy fácil no tiene mucho misterio el mango lo hemos pelado y lo hemos troceado cuadraditos más o menos todos iguales los higos igual a rodajitas bien preparados los tomates también a rodajitas bien la mozzarella como siempre me gusta a pellejito la haré al final las aceitunas negras aragonesa sin el hueso ya las verdes troceadas también bueno el aceite y la miel y la sal y los torrenos pues con todo esto vamos a empezar mirar el crujiente el pan al ajo aquí fijaros mover todo esto un poquito así y cogemos la mozzarella como me gusta a mí y aquí a pellizquito la vamos soltando mirar alineamos bien con el aove de jacoliva venga ahí con la miel que cosa más sencilla y rematamos con la sal en escamas al limón el cítrico venga ahí queda eso nos vamos a la cata in life mirar mirar lo que hemos puesto ahí eh una ramita unas hojitas de perejil aquí para hacer bonito eh para la foto venga ahí que queda bien y queda más vistoso con un color ahí verde intenso no lo vamos a dejar ahí porque todo lo que se pone en el plato dicen los entendidos que se comen pues también habrá que comerse el plato de algunos platos se comen bueno es una receta súper sencilla hoy me ha pillado un poco el toro pero es que es exquisita solo con esto mirar lleva el crujiente del pan tostado con el ajito todo eh y esto es ir probando ya está todo integrado porque fijaros que lo he movido todo antes eh las aceitunas una verde otra negra es que es una combinación de sabores y de textura el crujiente del pan tostado con el ajo la miel, el ahove, el higo, la frutina, la aceituna negra arragonesa, el mango la miel es súper sana combinamos muchos sabores y muchas texturas eh salado lo amargo, lo cítrico, lo dulce, guau que cosa más sencilla más rápida de hacer y muy sana súper divertida algunos diréis no es muy vistosa la foto pero está todo súper integrado acordaros que hemos movido un poquito antes lo que es las aceitunas y todo un poquito para que se integra todo antes de alinear importante con el aceite con el ahove con la miel y luego echar la sal el resultado no puede ser otro porque esto está espectacular manolito que te lo digo yo no 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 no